Bienvenidos a nuestro informativo institucional. La Universidad del Valle anuncia la extensión de su calendario académico en algunas de sus sedes. Por otro lado, el gobierno del Valle en articulación con la Cámara de Comercio de Cali realizarán este 3 y 14 de julio el Capital Summit, el evento más grande de inversión para emprendedores que busca potenciar la competitividad y la economía de la región. Para impulsar la competitividad y la economía en la región, el gobierno del Valle en articulación con la Cámara de Comercio de Cali realizará este miércoles y jueves el Capital Summit 2022, actividad que busca expandir el conocimiento de los empresarios y preparar los negocios para la inversión. Venimos de dos versiones virtuales, ya no más virtualidad, presencialidad. Van a haber temas importantísimos para que financies tu emprendimiento, temas como las finanzas para startups, como las cripto, como las fintech. En la actividad, los emprendedores podrán interactuar con inversionistas, corporativos y líderes de entidades financieras. Se realizará en la antigua licorera de la gobernación del Valle del Cauca. Este evento lo realiza la Cámara de Comercio de Cali y nosotros somos socios en calidad de patrocinadores, pero vamos a estar apoyando todo el evento y llevando a nuestros emprendedores y emprendedoras. La agenda se desarrollará de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para completar el calendario de clases del primer semestre académico de 2022, la Universidad del Valle en las sedes de Meléndez y San Fernando extenderá las clases hasta por dos semanas adicionales. En el caso de Cali, en algunas facultades vamos a correr dos semanas más el calendario, ya hicimos una evaluación, eso afecta un 12-15% de Meléndez y San Fernando, el grueso de las facultades puede terminar a tiempo, al final de julio, otros podrán terminar hasta el 16 de agosto. Con este ajuste se logrará después de tres años desde el inicio de la pandemia que los estudiantes se pongan al día y que toda la universidad pueda gozar de vacaciones colectivas. Del 1 de agosto al 15 de septiembre para facilitar que muchos empleados y profesores que durante la pandemia no pudieron disfrutar de las vacaciones lo hagan. Con este nuevo ajuste, el segundo semestre académico en Cali iniciará la tercera semana de septiembre. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores podrán conocer los secretos del universo, las estrellas y planetas a través de las charlas de divulgación científica realizadas por el Observatorio Astronómico del Valle del Cauca en la Biblioteca Departamental. Los vamos a tener en cuenta para que visiten el observatorio entre 7 de la noche y 8 y media de la noche. Estaríamos haciendo divulgación científica y si los cielos lo permiten tenemos al científico dando la divulgación y el telescopio afuera haciendo observación. Entonces la invitación está a que vengan a disfrutar de una plástica divulgación científica acompañada de una linda observación. Los invitamos a todos y a todas que participen, se vinculen a este evento y podamos seguir en este proceso de transmisión de conocimiento y dando la oportunidad a que el Valle del Cauca tenga divulgación, astronomía y ciencia de cuentas confiables y que podamos seguirlo haciendo. Se abordarán temas en torno a la astronomía y ciencias afines como exobiología, astrofísica, cosmología, ciencias ambientales, ciencias planetarias y astrometría. Esos espacios son súper interesantes y súper importantes porque permiten acercar la ciencia y la cultura a personas de todas las edades. Entonces es súper valioso que pudiéramos también mantener los espacios y también poder asistir de forma presencial. La invitación es asistir de forma presencial y virtual todos los martes de 7 de la noche a 8 y 30 en el Observatorio Astronómico del Valle. Esta actividad se realiza en alianza con la Asociación de Astronomos Aficionados de Cali, la Escuela de Astronomía de Cali y el Grupo de Astronomía Didáctica para el Disfrute de la Comunidad. Ante el creciente número de pacientes en las unidades de cuidados intensivos que no cuentan con esquemas de vacunación contra el COVID-19 o lo tienen incompleto, la Gobernación del Valle a través de la Secretaría Departamental de Salud insiste a la ciudadanía en la importancia de acceder al biológico en medio del quinto pico de la pandemia. La semana pasada ingresaron 89 personas a UCI, tenemos 25 personas fallecidas, de ellas solo el 43% tenían esquema completo y había menores de 12 años. La recomendación para todos es mantener las medidas de bioseguridad, tener un metro y medio de distancia con las otras personas, usar el tapabocas, lavarse las manos, pero especialmente completar sus esquemas de vacunación. Precisó la funcionaria que la vacunación es importante especialmente en menores de edad, grupo poblacional mayormente afectado por enfermedades respiratorias, incluyendo el COVID-19 en este nuevo pico de contagio. Los niños menores de 12 años están llegando a UCI sin vacuna, hay que vacunar los niños, las personas que tienen menos de 50 años deben tener dos dosis y un refuerzo, los mayores de 50 dos dosis y dos refuerzos, revisen sus esquemas y póngase la vacuna. La Secretaría de Salud del Valle informó que en todos los centros de vacunación de los municipios del departamento hay disponibilidad de vacunas para iniciar, completar y reforzar esquemas, incluyendo a Cali. ¡Vivir en el Valle es un goce! Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gracias por seguir conectados con el Valle, nos vemos en nuestra próxima emisión mañana a la 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico. ¡Gracias!